METETE, METETE ¿Cual? ¿Cómo se llama? Egipto, arriba, arriba estaba ¿Cómo te llamas? ¿Egipto? Vale, me metí, me metí, sí, 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 sí ¿Estás? Vale Tienes Egipto Hola, estamos Hola, ¿dónde estás? Ah, hola, hola Comida de Vamos por los cofres, mejor vamos para los típicos ¿Vamos a hacer equipo? Bueno, si no Ah, modo doble ¿Cómo que doble? ¿Y cuál es mi equipo? ¿Eres tú? Tú no eres ¿Cuál es el 24? Sí, no, no tendría sentido ¿Es doble? ¿Pero es doble? No, es doble ¿Doble de qué? ¿Qué significa doble? Se va a acabar el período de gracia Ah, mi compañero, eh Mira, tu compañero Yo no tengo compañero Creo Yo tampoco, yo tampoco Es que me... O sea, tengo una brújula acá Ah, ah, Silvia, que pillo ya Sí ¿Pero por qué tienes una espada con fuego ya? Coño ¿Está de acá, eh? No Estoy haciendo parkour por los texos de Egipto para huir de este pago Me siento como en yo Algo innovador Ya necesitan algo nuevo los juegos de la hambre para que resuciten Nosotros por nostalgia Pero entonces, ¿hay equipo o no hay equipo, Pablo? ¿Tú sabes? Dice que sí Pero yo no veo Que tenga compañero Así que Vale, vale Voy equipándome un peto Tengo una espada de diamantes y todo Madre mía Coño, Pablo Ya ves de cena hasta las 2 de la mañana A ver, te pasa Te pasa Este tío tiene armadura de diamantes Ya, encantada Y va por mi culo ¿Por qué veo TAS? ¿Se puede ver a la gente? ¿Era de cosas? ¿O es de gente? Una esmeralda Yo para que quiero una esmeralda ¿Qué hay gente? Me están tirando la flecha ¡Uy! ¡Cota de maya! ¿De cuánto tiempo no lo haría? Que si hay equipo Que si hay equipo Aquí hay dos que no se pegan Y están al lado mío, Pablo Socorro Si me ven no me mates Somos equipo Yo no sé cuál es mi pana Si no tenemos pana Lo haremos nosotros No hay nada Pablo, ¿Dónde está? Estoy equipando un poco Y lo guapo que está Lo de cota de maya Que guapado Y cuánto tiempo Y yo no sabía que seguía aquí Yo estoy viendo una palmera Velocidad No está en una zona verde Yo tengo flecha ¿No está en una zona verde, Pablo? ¿Con palmerita? No No sabes qué zona tengo Estoy en una ciudad Estoy saltando de casa en casa Buscando... Vaya, esto de la cascada No ha salido muy bien Ojalá quiten el pay to win de los hangers Hay pay to win aquí Claro Probablemente haya kits De inicio ¿Qué dices? ¿Desde cuándo? ¿Qué mierda es esa? ¿Aquí con lo que se encuentre? Madre mía Yo no sé dónde estoy Botinigui, sí Aquí lo que encuentre es uno Y ya está La vieja osanta Batalla final Estoy viendo a uno ¿Eres tú? ¿Tienes un peto de diamante? Sí No, de hierro Corre, corre Va mamadísimo A ver Tengo rapidez Aquí alguien ha tirado un cajón de hierro Pues me lo llevo Para mí Corre, pobre Corre, corre Creo que no me ha visto Estoy amadiendo la mente Te iba a decir A ver Voy medio bien Eso está eso Desde que se tiene que pagar Para jugar online Como que se tiene que pagar Me está pegando Y yo Con fuego No, no Con fuego Y ya está Y empuje 8000 He volado A uno Literal Sí, sí Que he volado Y quedan Sí De player Madre mía Yo porque Ya sí Porque nadie juega Vamos a hacer Nuestros propios Juegos Del hambre A todos No creo que tenga ganas La verdad Jopo Remontaría El mercado De los juegos Del hambre Vaya mierda Hay aquí No, no me van a pegar a mí Te voy a ¿Dónde estás? ¿Por qué no te puedo? No puedo No puedo verte ¿Eres tú este? No Vea que hay un equipo Dos competos de diamante Casco de hierro Zapato Madre mía Eso creo que son los que he visto antes ¿Y dónde estás tú? Descríbeme tu zona Un pueblo Poblito Me acabo de tirar con un underpearl que tenía Porque a esos dos me quedan dando una paliza Ya está ¿Y ahora dónde estás? Estoy subiendo una escalera Aquí es lo de la estatua de Anubi Ah, vale Antes pasa por aquí ¿Pero si aquí hay dos personas? ¿Cómo? Estoy escuchándola Esta Anubi Ah, creo que está en la otra ¿Es que hay dos? ¿Era ese? No ¿Aquí hay dos equipos? Yo he probado Silvia ¿Te estás matando ahora? Sí Pobrecito He visto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero es que ves Hay equipo ¿Y cuál es mi equipo? No sé Yo sé que era ahí Bueno, la verdad ¿Cómo me salvo? Barralobi ¿Jugar de nuevo? Pero le damos otra oportunidad Y ya nos vamos Vale ¿Pero en qué mundo? No sé Jugar de nuevo No he metido juntos Sí, sí Mira A ver Ah, mira Equipo Equipo A Equipo B Equipo Dale al bloque Equipo G Equipo H Equipo H ¿Está? ¿Qué bloque? Bloque de lana Ah, solo Equipo H El último Ah, sí Estoy A ver Y yo voy a traer esto Ah Bien, bien ¿Y esto qué? Efecto de asesinato ¿Cómo que hay defectos Después de matar? Pablo Velocidad Coge el de velocidad Es el único Gratis Hostia ¿Y aquí? Uno gratis Segado No, segado Creo que es el peor Que podría haber cogido Un peto Corre, corre Vámonos Para atrás Para atrás de lo nuestro Que no sabes Me cago en las barras Vaya ¿Cómo se sale de aquí? Ah, por aquí Por la escalera Por la escalera ¿Dónde está? ¿Datrás nuestra? Estoy subiendo a una casa A una montaña Parcus Parcus Tengo una espada de madera Ah, te veo Una espada de madera triste De polvorienta Pues dale marihuana Para que se ponga contenta Mierda Hasta aquí Hasta aquí ha llegado Marihuana no te pone contento Te da la sensación de que estás contento Pero me da Aquí hay un cofre No lo has cogido, ¿no? No, Pablo ¿Qué tengo? Aspecto indio Aspecto indio Madera, aspecto indio Aquí hay otro Esmeralda Y paquete de ayuda Paquete de ayuda, Pablo Los cofres de Len Son paquetes de ayuda Lo pongo aquí Tiene que llegar Hostia, ¿qué tal? Mira, mira, Pablo Yo ignorándolo Pablo, Pablo, mira Toma Coge una de veneno Y esas dos manzanas Los frascos Yo que sé La armadura Toma esto Y el veneno Toma, toma eso Su cota de malla Ay, ay Muy bien ¿Y el veneno lo has cogido? Era arrojadiza Ah, yo no Pero yo no coge La brujula Toma enderpearl Toma enderpearl Toma enderpearl Tengo Vale Se puede buscar jugadores Con La brujula Yo sé que Que dice La gente a la derecha Está por ahí De repente Entonces se transformó En un fornit Próximo o menos Nosotros para arriba ¿No? Pablo Ah, ¿eres tú? Qué miedo Coge Me ha asustado La zona de la casa Qué nostalgia No hay No hay Hasta no No hay pay to win En mi futuro servidor No habrá pay to win Uh Me avisa cuando lo haga Tengo más veneno Un casco de oro ¿Quiero un casco de oro? Sí, por Y pantalones de cuero Tengo Y pantalones de cuero tengo Ven Ahí Y toma No sé Lo que Toma Vamos a buscar más cofres Vamos a alejarnos de la gente Yo solo puedo quemar Tengo una espada de madera Buenas cibia Hola ¿Hay alguien aquí? No hay atrás Ah, aquí abajo hay alguien Vamos por este Es uno Pablo, es uno Es uno solo Vale, le vamos a reventar Pobre Hostia, pero ahora para bajar Y sin partir No las piernas Ah, vamos Ya va Mira, qué mal le tiran ¿Dónde está? Para Vale Dale, dale Toma 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 Ahí, ahí te lo he echado Toma 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 ¿Quieres flecha? Toma arco Flecha Toma Una espada de aspecto indio Vale para quemar Yo ya tengo arco Vale para quemar Por si no lo sabía ¿Vale? Vale para quemar Aspecto indio Una bota Ya está Vale Tengo dos minutos y medio De velocidad Toma Toma Ah, después de matar Bueno, Silvia Que juega Juego de la hambre Ah, que era más ¿Eh? Una cuestión Ah, vale Pensaba que había cogeo Lo del efecto de mali Otra por Silvia No el P2Win unido Hacemos la diferencia Ahí, ahí, ahí Yo si tuviese dinero Por esta dirección O haría un server Para mí A mí me señala Para atrás Siempre Pablo O puede que Voy a redireccionar La brújula Vale, hay alguien por aquí A mí para acá A una distancia De 176 bloques 176 Si yo fuese millonario Haría un server De juego de loco Si yo fuera millonario Compraría Para dirigirla Como a mí me dé la gana Porque creo que eso No es inútil Ahí, ahí Y lo del club Penguin también ¿Hay cosas? Empezaré a comprar Un montón de negocios Para dirigirlo A mí me ha ido Es que aquí Hemos estado antes ¿No? Esta es la casa Aquí hay una persona Pablo, ven, ven Solo una Voy Somos unos mierdas Nos aprovechamos de Bueno, que se joda Antes se van a aprovechar Aquí, aquí Pablo Dios, tiene diamante Dale Mátalo, mátalo Me mata Me mata No, Silvia Me ha matado Pero que no le baja la vida Está quemado Y no le baja la vida Esta es una de las chetas Silvia Esta es una de las chetas Es una de las chetas Es una mala idea Tiene 25 de vida No, no jugamos nada Tiene Nada, no vamos a jugar Tiene 20 de vida Este tío tenía 25 Nada Hay que ser millonario Hacerse tu propio server Si no, esto es una mierda Vamos a jugar Escapa de la bestia A ver si no da tiempo a uno Justo Con la espada de madera Le estaba pegando Lo único que tenía Pero es que ni quemado Ni nada Ni le bajaba la vida Ni nada Te doy un tip, Silvia Dime Ahora me dice Deja de jugar Y yo soy muy mala de parkour Realmente Me voy a morir No me lo creo Yo también He muerto ya Te voy a ver En verdad No sé por qué Vamos a jugar esto ¿Dónde está Pablo? Te voy a ver No ¿Pero tú me estás? ¿Por qué? Porque me he muerto Ya, pero si no he hecho nada No, porque te ponen la agua ¿Te vas a morir? No, no te quemas No, te va a morir ¿Dónde está? Que no puedo hacer parkour Si me quemo Deje que me frena de golpe Claro, a mí me ha pasado eso Y me ha muerto Ya está Que malo hemos hecho Lo busqué más bien está Venga, un segundo intento Es que es Nether Es que se llama Nether ¿Estamos? Sí ¿Sí? ¿Dónde está? Hostia, este mapa Ah, lo recuerdo Lo recuerdo Lo recuerdo Este mapa Yo no Si juega en 1.9 Para arriba lo golpeas Tienes que esperar un poco Y saltarle para pegarle Si no, no le va a hacer nada Ya, ya, ya No puede ser Soy la bestia ¿Pero esto qué es? Un par de diamantes Pistola de madera ¿Pistola? Matar a distancia Silvia Bueno Muerto Uno Ahí lava Voy a morir Tu laberinto Será verdad Muerto Pero que me podáis matar ¿Qué es esto? Que tenías una full diamante Full diamante Encantado Y me ha matado Claro O sea Se hace la vuelta Y me ha ido a matar Y yo como no tengo armadura Ni tengo nada Supongo que ese tío Lleva al final antes Porque si no ¿Y cómo va a llegar al final Tan rápido? No lo sé Paso No Era mala idea Lo único que no pueden Así El buen battle No pueden hacer nada ¿Y dónde más hemos jugado? Y los demás El del IP No pueden Por lo menos Chatar a la gente En los que hemos jugado Vaya mierda ¿Qué es ilusión? Yo explico Pues también Estarán Chetados Uno y otro No Lo que es horrible La gente Es muy dry Todo lo que tenga World World Horrible No sé qué decir Qué desilusión Skywars Horrible Team Skywars Horrible Airwars Horrible Ah Gamer del Mystery También Skyblock Skyblock Esto es super bien ¿No? Desilusión Desilusionante Me encantaría saber Cómo ha conseguido La armadura De verdad Hay kit También aquí A ver Mi perfil Tienda Hay mejores pistolas Pases de bestia Repelente Telaraña ¿Cómo llegas tan rápido Después del laberinto Que había? Yo no había Salido del laberinto Tan malo antes Yo quise No sé que se supiese El laberinto Terrible Habrá kit El camino de la bestia Es que me queda Otra ya Cómo vaya tan rápido No sé que Se supiese El camino del laberinto Sí hay ¿Hay kits También? Qué puta mierda Han hecho Con este server Y yo Cómo va a meter A kits Se me escapa La bestia Que se ha girado Estó confiado De que me iba a matar Y me ha rientado Porque no tenía Nada Esto se llama Efecto Raulo Uf Dios El puto Raulo El daño Que ha hecho Cómo lo odio No me gusta Nada El peor Sambo en el mundo Un pay to win Constante Constante Sacar el dinero A los niños Los niños Le roban la tarjeta A los padres Y le sacan dinero Y lo dejan pobre Te puedo recordar El juego de Piggy Ese juego era la polla ¿Qué Piggy? ¿Cuál es ese? Un juego de Raulo Que era estilo Granny Pero con personajes Trabajas de Peppa Pig ¿Qué dices? Sí, se hay más Para chulos Pero Es un juegazo Pero el sistema De conseguir dinero De Roblo Chungo, chungo Chungo, chungo Chungo, chungo Para ti a la niña Me quemo Gracias Porque me voy a comer ¿Qué hora es? Yo me voy ya Sí, sí Un minuto Claro Nos vamos Yo me despido Bueno chicos Espero que os haya gustado El directo Eso, eso Que lo disfrutáis mucho Y si lo habéis disfrutado Espero que os estéis deseando Ver el próximo Además Si veis Con el directo No explota O enviará Un Lamborghini A vuestra casa Ay, ay Muy bien Con posibles retrasos De hasta 250 años Pero siempre llega Ay, ay Muy bien Asegurando Efectivamente No falla Pablo Me voy Ha de caer Eso Vete Y no vuelva Vete Me has hecho daño Vete Con tu mentira Vete Vete Lejos de mi Vete Vete Asesinando Me desconecto La única verdad Tarpe diem Tarpe diem Tarpe diem Tarpe diem Tarpe diem Dime Me desconecto Adiós Adiós Nos vemos Adiós Se na bien ¿Qué tal de Vitamote V fürs V terceiro Vete 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 V terceiro Vete Vete ¡Gracias!